Una nueva reliquia del templo del otro partido Los Andes, club de la zona sur del Gran Buenos Aires Lomas de Zamora, de Constitución, te vas a Avellaneda De ahí saltás a Herli, de Herli vas a Lanur, en medio de Escalada Van Fiel Lomas, ahí están los Andes Y un club tradicional de muchísimos años, le dicen las mil rayitas Signia, marca que ahora tiene el grupo Botelli Pero que en su momento era de torneos, o sea Ávila y la gente de Gatic Bueno, Signia le hizo una camiseta muy particular a los Andes Esta es la alternativa, también tengo acá en el top la roja y blanca Pero acá se ve mucho más en detalle cuál era la estrategia A los Andes le dicen las mil rayitas e hicieron una camiseta con exactamente mil rayitas Acá se puede ver que tenés la 520, 521, 530, 540, 560 Por acá está la 830, 840, 850 Uno da vueltas por toda la camiseta y están numeradas las mil rayitas de los Andes Una cosa curiosa, pintoresca, que salía a la cancha en Lomas de Zamora Para jugar en ese momento el torneo de la primera vez Que todavía no era el Nacional Si te parece bien una nueva historia que estaba vinculada con las casacas Aquí en el templo del otro partido